¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por darle play al vídeo del día de hoy. Como ya vieron en el título, hoy les traigo unos hermosos vestidos de rayas. Espero que sea de todo tu agrado. No te voyas sin antes suscribirte, déjame un like, tu comentario, comparte este vídeo en tus redes sociales y con todas tus amistades. Así que mis amores, sin más nada que decir, voy a dejar que disfruten de este vídeo y hasta un próximo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!